y que hay amigos y amigas de youtube aquí están i666 con su nuevo vídeo blog y hoy os vengo con un nuevo desafío espero que este desafío os guste lo estuve pensando bastante y dije creo que este desafío gustará porque es un juego que es estilo beat'em up de seca mega drive que seguro que os suena voy a presentarlo pasito por pasito así que hoy estoy hablando de splatter house 2 lo saqué una vez en uno de mis vídeos pero hoy os vengo con el desafío a ver el desafío es muy fácil nos tenemos que poner en la dificultad game master que creo que es la última llegar hasta el jefe y matarlo claro lo ideal es que no nos toquen por el camino eso sería lo ideal si os tocan bueno no pasa nada mientras nos maten la vida todos contentos porque quería hacer este tipo de juego ahora en esta fecha porque creo que splatter house aparte de recoger toda la esencia que tiene viernes 13 y todo ese rollo creo que es un juego bastante guapo muy difícil de hecho yo en mega drive me he hecho el 3 el 2 no ha tenido cojones porque es demasiado y me matan muy rápido un juego de 16 bits clasicazo que le gusta mucha gente la historia la del tío la novia lo mata lo vuelve a resucitar a él con la máscara bueno un pedazo de rollo estilo viernes 13 de cojones vaya y él va a rescatar mata 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 hasta se encuentra la novia boom también sé que salió una de nueva generación la verdad es que no me moló no me moló el estilo nada nada de nada tuve una oportunidad de jugarlo lo jugué y dije a ti esto esto conmigo de juego no no tira bien también voy a decir que barry murton cuando me enviaste el link de la beta en el que yo tenía la verdad que la beta de sonidos es increíble he conseguido el long versión por si alguno los queréis me lo pedí yo lo paso sin problemas no hay problema por eso también tengo que decir que estuve mirando una versión de sonic 2 que era shadow la verdad es que empieza en chemica plan donde se llama capital city vas para adelante llegas a de hace cargas al jefe y se acabó jugando en cuatro fases mal contar con la música ha cambiado y demás en merahill creo que tenía a de heidenperest zone si mal no recuerdo bueno no estaba mal la verdad no es que estuve investigando estas cositas el otro día después de que la de la beta y demás me puse a leer a informarme un poco decir usted esto y esto y esto ya cosas que desconocía de la comunidad de sonidos retro que me ha gustado más de lo que yo creía me gustó muchísimo muchísimo y estoy ahí metido y ahora dando un poquito de por saco y pidiendo cosas y esto y esto bien vamos a vamos a otro tema espero que estas navidades los hayáis pasado de puta madre ya que veis el último día el lunes es festivo y mañana quien tenga obligaciones va a volver a su visión lógicamente pero bueno las navidades se van todos volvemos a hacer lo que estábamos haciendo bueno a lo que voy el reto es platterhouse espero que les guste a todos y a todas la verdad es que este juegazo no sé si tengo las instrucciones creo que no bueno mira no las tengo tengo ahí un papelito aquí donde había un password de que la segunda fase no lo he usado de referente al desafío de omega de casting fan house me cago en la madre de ese juego es decir ese juego es una pedazo de puta que te cagas ese juego ha sido lo peor a lo que yo he jugado después de años yo no me acordaba ese juego hasta que tú me dijiste cuando me puse a jugarlo y vi que el muñequito tenía que lo de matar ratas dije bueno tan difícil no es el primer puller como habéis visto en el gameplay de cojones el segundo el tercer vamos ya que el quinto y es que no de cojones entre los tubos la otra parte cosa partiéndose las serpientes esas de mierda putrefactas asquerosas que no tenían otro puto nombre jodiéndome la vida cada dos segundos tío garante ese desafío pero está claro que todavía te queda a ti el de de ose a ver a ver si eres capaz estoy deseando ansioso ansioso en eso más de lo que tú te crees aunque también estoy ansioso por ver las nuevas vídeo respuesta que me enviéis por supuesto eso está más que claro y también estuve mirando y tal un par de cosas que me compré en navidades por ejemplo el budokai hd collection si en que el hd collection que está presentado todavía sonica pintura 2 de xbox soy fighter bueno he hecho una buena inversión a la larga que creo que me ha merecido la pena y tengo juegos para jugar y jugar y jugar y jugar que creo que no me van a acabar nunca pero bueno creo que ha sido unas buenas navidades hay un par de juegos que hay uno de hecho que me llama pero no me lo ha comprado que era el assassin creed 3 mira no me compré este juego porque ya me pasó con con el último con el revelations cogí y me lo compré súper animado guaza jugando dios que guay tío no sé qué bueno total que pasó que a los tres días me había terminado historia y estaba mirando el juego y ahora que hago contigo se ha pagado 70 euros por ti y por tu código porque ahora como siempre vamos a la moda de los códigos para jugar online y que he hecho el juego sí y ahora que a sacar los logros sacan los logros y había algo que lo podéis sacar que tenía que volver a hacer un juego no el tren me ha echado muy para atrás la verdad que las cosas hay que decirlas porque aparte de por el precio creo que hay juegos mucho mejores más asequibles a día de hoy de hecho prefiero gastarme el dinero en arcades de equipo antes que comprarme eso por lo menos desde mi punto de vista porque es muy caro el sol calibur 5 que está lo vi el otro día 22 euros lo prefiero muchísimo antes mi sol calum 5 no me gustó mucho pero seguro que si le doy una oportunidad me va a salir mejor estoy seguro 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 bueno amigos y amigas no os entretengo más con mis críticas de los juegos y demás esto es nuevo de assassin creed ni nada espero que hayáis pasado unas navidades cojonudas que os hayan regalado muchas cosas que estéis de puta madre y desde aquí os deseo una buena entrada después de las vacaciones y pasarlo genial seguir pasándolo genial dame un like si te ha gustado el vídeo ya si estás suscrito me lo puedo suponer si no si te gusta después suscribir me comentas lo que sea estoy esperando que me desafíes a nuevos juegos para hacer gameplays os lo digo porque tengo unas ganas que os cagáis bueno amigos y amigas aquí se despide en 9666 mañana estará el vídeo del desafío de splatter house 2 y hasta la próxima ah